Hey niña, ven acércate, mírame a los ojos Que cuando me miras es más fácil descifrar el futuro Cuando tú me abrazas me siento seguro y no sé qué más decirte no Te miré y me dejas sin palabras, siento fuego cuando tú me hablas Siento que después de ti no hay nada, corazón Abrázame más fuerte, por favor Mi amor No encuentro Palabras que te puedan describir, manera en que yo pueda existir sin ti Oye niña, no hay un día en que no Me enamores con tu frialdad, con tu manera rara de amar Oye amor, eres mi sí, eres mi no Eres mi hasta nunca, eres mi hasta luego Eres mi noviembre, eres mi febrero Oh no Hey, tus ojos iluminan mi camino Ya lo supe desde aquel momento Si es contigo no me importa el destino Solo basta con tocarte nena pa' llegar al cielo Y nena entiéndeme, tiene algo que no sé qué Que me hace querer verla aunque la acabo de ver Eres la indicada, maravilloso ser La chica que cualquier hombre quisiera tener Eres tú la niña, la que me enamoró La que con su sonrisita mi corazón cautivó La causante de todas mis noches de inspiración Por eso te dedico a esta canción Corazón, abrázame más fuerte por favor Mi amor, no encuentro Palabras que te puedan describir Manera en que yo pueda existir sin ti Oye niña, no hay un día en que no Me enamores con tu frialdad Con tu manera rara de amar Oye amor, eres mi sí, eres mi no Eres mi hasta nunca, eres mi hasta luego Eres mi noviembre, eres mi febrero No, 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 no Ey niña, ven acércate Mírame a los ojos Que cuando me miras es más fácil descifrar el futuro Cuando tú me abrazas me siento Seguro No, 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 no